Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó, de manera inapelable, la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato de seis años tras las elecciones del 28 de julio. Este fallo, emitido el jueves, ha generado tensiones en un país ya profundamente polarizado. La presidenta del TSJ, Carislia Rodríguez, anunció que la Corte revisó cuidadosamente la documentación proporcionada por el Consejo Nacional Electoral y concluyó que los resultados oficiales son legítimos. Según Rodríguez, las actas de escrutinio avalan los boletines emitidos, los cuales dieron a Maduro la victoria. Este resultado fue ratificado en la madrugada del 29 de julio, consolidando así su continuidad en el poder. La oposición venezolana, que sostiene que su candidato, Edmundo González, fue el verdadero ganador, se negó a reconocer el fallo del tribunal. En un comunicado, los líderes opositores alegaron que el proceso careció de transparencia y denunciaron la supuesta manipulación de los resultados electorales. Sin embargo, el pronunciamiento del máximo tribunal ha sido objeto de controversias tanto a nivel local como internacional. Observadores independientes y grupos de derechos humanos expresaron dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo, el cual es percibido por muchos como un órgano cercano al gobierno. Las preocupaciones sobre la independencia del TSJ han aumentado en los últimos años, especialmente tras varias reformas legales impulsadas por el oficialismo que reforzaron el control del poder ejecutivo sobre el sistema judicial. El fallo judicial se enmarca en un contexto de crisis política y económica en Venezuela, donde la población enfrenta altos niveles de pobreza, hiperinflación y una creciente migración. La intervención del TSJ fue vista como una medida que profundiza la desconfianza en las instituciones democráticas del país. Mientras tanto, el gobierno de Maduro celebra esta ratificación como una victoria sobre las fuerzas opositoras que, según el oficialismo, buscan desestabilizar al país. Con esta sentencia, el TSJ cerró cualquier posibilidad de recurso contencioso electoral, lo que deja pocas alternativas legales a la oposición para desafiar los resultados. En medio de estas tensiones, el futuro político de Venezuela sigue siendo incierto, con una sociedad profundamente dividida y una comunidad internacional que observa de cerca los eventos en el país. El próximo reto será ver si esta nueva etapa del gobierno de Maduro logrará estabilizar al país, o si las tensiones políticas seguirán aumentando, exacerbando aún más la crisis humanitaria. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. ¡Hasta la próxima!